Música Nos vamos a sentar de espaldas por parejas, de espaldas al otro Yo te tengo que tocar, el pie derecho está allí con mi pie derecho Con tu pie derecho Pero tú tienes que evitar que yo te lo toque ¿Me quedo así y ya está? Sí, pero tú con tu pie izquierdo me tienes que tocar mi pie izquierdo A la vez que yo evito que tú me lo toques Empezamos así, pero podemos terminar de cualquier manera ¿Vale? ¿Vale? Yo el derecho, el chico y el izquierdo, ¿preparado? Vale, la dos Es que no tiene sentido esto ¡Ay! Oye, que bien lo hace Oye, honesto ¡No! ¡Cuánto mal está listo, listo, listo chico! ¡Es el primero! ¡Ah! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Tocamos, tocamos, tocamos! ¡Vamos! ¡Zú! ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso?